Hola a todos amigos de Andrés y estamos listos en el campo del mes una vez en este encuentro de escuadra de los hijos recibiendo en esta ocasión a los refuerzos de la prepa 8 en este partido en la cuarta semana de la polepa en su categoría como IAA en un momento más haremos inicio a este encuentro viene ya la patada por la parte de los peoparros listo derecha listo izquierda vámonos iniciamos patada raza tomas el tallarda 15 comienza la carreo pero ya lo tiene no lo suelta y comenzamos la ofensiva del equipo de circo cerca de la llarda número 24 ofensiva para los locales un receptor por cada lado, corredores en I hay balón suelto, lo alcanza a recuperar, pierde, lo voy de quien lo tiene, balón suelto lo tienen los peoparros y les toca la ofensiva después de este error en el pitch para la resbalada, vámonos, primera oportunidad para el peoparros el peoparros está abriendo fuerte en este cuarto el peoparros está abriendo fuerte en este cuarto lo va a echar bien el error ofensivo y viene con el acarreo por el lado derecho aun así le cae un contacto por detrás, no nos ven a funcionar con una yarda vámonos por el segundo hasta arriba del lado izquierdo todo el siguiente fue en Yardán que va avanzando al primer y medio primera oportunidad y en Yardán otra vez en esta carreo por el centro avanzando fuerte, pura fuerza máxima avanza en la yarda 12 y desde ahí ponemos un segundo de la carreo esta y es que tienen la jugada seguir asi que lo mas probable es que el castigo sea a la defensa la defensa se declina y éstos van para los lepardos se meten intentando la conversión no logran dos puntos más marcador que para el par 2 pero para el equipo de los hijos en este primer cuarto de la semana 4 de la juni de octubre patada otra vez raza excelente la toma de los bolis regresa mira bastante 1.23 es derivado finalmente por el sistema de defensa el equipo de la segunda y desde la primera vienes con doble gemeno de la formación de escobeta coreback y un corredor ahí un cubrito también entra ahí pudo haberse llevado incluso interceptado el ceboire Vámonos por el segundo dan con una yarda menos. Segunda oportunidad con las unas 10 yardas. Otra vez doble gemelo en la formación. Ya cambia de alto. Va y saca desde la carrera por este jugador. Le cae el contacto. Es un buen labor defensivo. Va a tercer dan con una yarda menos. Tercera oportunidad doble gemelo en la formación. A reflejarse un pasepantalla excelente. Ganado de dentro pero no se va así. Alcanza Zapache. Consigue recuperar la yarda perdiendo. Para anterior gana otra 5. Vamos para el cuarto dan. Tiene la patada a profundo. Los leopardos con el regreso. Ya voló ese elogio por la espalda. Que le hacen este rodaje número 28. Aquí es la primera oportunidad para el equipo de la prima 8. Lado de su territorio. Aquí es la primera oportunidad para el equipo de Zapache. Está entrando por el centro. Acá tiene un par de yardas. Será un yardaje alto. Vamos por el segundo dan. Tercera oportunidad. Cinco yardas. Tiene el acarreo buscando ahí por el al izquierdo. Avanza. Aquí hay el contacto. Aquí hay la primera oportunidad. Ahí tiene el inglés. Si lo vemos. A la yarda. Pero. Pero ahí está. Tiene el acarreo por el lado de la derecha. Sigue. No hace contacto. Si lo vemos. No se pierde la primera posición. Segunda y corto. Tiene el acarreo por el lado de la derecha. Se va a correr la semana. Paso del corredor. Busca ahí del lado de la derecha. Su propio compañero de empuja. Se quedará bien callada. Tiene el acarreo. Tiene el acarreo. Tiene el acarreo. Tiene la posición. Es. Nuestro parro está avanzando fuerte, dejando en la carrera por el área izquierda, sigue despegando. Nuestro primer y diez para el otro parro. No se viene de la mano, pero sigue la posición de la mejor. Nuestro parro está avanzando por el área izquierda, pero se va avanzando en la naranja. Avanzando corto, pero seguro en cada tirada. Y el segundo da un parro de parro. La velocidad de que hay en contacto, no le permite ni respirar. Va para atrás, entra a tercera posibilidad, para que le pico el blanco. ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! ¡Vamos! Tengo penasares. El primero es que hay otras 4 oportunidades para la espalda, bien, la espalda es el primer jugador. Con esta jugada aquí tenemos el segundo cuarto del encuentro. Vamos a ir para la espalda, tiene la carrera por el centro, así que quita contacto. Sigue avanzando y se lleva a la guardia hasta la yarda 20, a dos escasas yardas para conseguir el primer y 10. Y en esta segunda oportunidad el acarreo intentado por el lado derecho. Envía yardas de ganancias y una tercera oportunidad a jugar. Y ahí está la espalda. Los del lado izquierdo y el flexo del lado derecho están en la yarda 11, con el primer y 10. La defensiva de los híros cerrándose bien por ese lado. Nos vamos ahora por este tercer segundo lado. Vienen los Leopardos con el pase completo. Tocla. Una anotación para la escuadra de la prepa 8. Cero, para los chicos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Recueba con el pase incompleto. Marcador Tintra del momento del 14 para los Leopardos de la prepa 8. 0-0 para los hijos Tienen la patada para iniciar este partido Los albones se van a escapar de todo el campo Toda la vida Ya piso fuera Se lleve los móviles hasta territorio peligroso del recuerdo Tienen la oportunidad Corre vaca Se quita el contacto muy bien Sigue avanzando pero ya le cae el contacto Con los gatos de granpia ponemos el segundo lado Halcones Marinos Es segunda oportunidad En el final les faltan 7 yardas para el 4 y 10 Iniciando en la yarda número 22 Mandando 4 receptores en esta formación De escopeta y corebar Lo van a plantar ahí con el pase Vista los bloqueos Los albones Los albones Los albones Los albones Los albones Tres receptores Se da a la derecha y el pie se va a la izquierda Número 3 avanzando fuerte Comienza a ganar yardas Si se quede en la yarda número 2 ¡Gol! 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 Es el momento del castillo en contra de los mañones Aquí se pone la primera La tercera oportunidad Desde las 22 Ahora son 16 yardas Parque Medias por verdad le cae el contacto y avanzando no nos vemos hasta la yarda número 11 con cuarto la nada falta por primera vez tiempo fuera por alto y no por el aire de la derecha de la escopeta por verdad que bien le cae el contacto justo en tiempo ya viene la primera oportunidad para los diapardos que bien le cae el contacto que bien le cae el contacto que ya viene la primera oportunidad ¡Gracias! 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 ¡La defensa también! Avanzando todavía ¡Gracias! 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 Bueno castigos para Napa de Escuadras Finalmente quedamos lados en la primera oportunidad de la yarda 020 Para los colombianos Tiene ya esta primera oportunidad Doble gemelo en la formación De escopeta Sin yardas para el segundo lado Segunda oportunidad La primera oportunidad de la carrera por el lado derecho del campo Sigue avanzando fuerte, sigue ganando yardas todavía Ya lo veo a la esquina Se puede escapar para el segundo lado Todo el lado derecho del campo Pero se hace perder el equilibrio No hay armas Aquí nos van a favor con el 3-10 para los halcones Pero ya es peligroso de los yapardos Halcones marinos Ahora con 4 receptores Gana ahí el terreno de juego Le permite este desequilibrio Ganar la primera oportunidad Así que vamos por el segundo Ahora va con el paso completo Este lleva a buen bloqueo Y le dieron el ganó ¡ Ay! Se cae en la yarda 1 Perdió la vertical Y el jugador está lastimado ¡Cada! 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 A ver, no es malo el entra 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 No es malo el entra A ver, no es malo el entra A ver, no es malo el entra No es malo el entra A ver, no es malo el entra A ver, no es malo el entra A ver, no es malo el entra No es malo el entra A ver, 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 no es malo el entra ¡Gracias! 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 Pese de la oportunidad Cuarta oportunidad 2 minutos de juego el equipo de Leopardos con la gran victoria intentando carrera por el lado derecho siguiendo su suya segunda oportunidad el engaño otra vez por el lado derecho el número 14 se lleva a Flora ya el acarreo casi se ha sido la primera oportunidad la segunda oportunidad la segunda oportunidad gol de campo y es malo el marcador se queda de esta forma 20 puntos para la escuadra de los Leopardos es un alcohólico un excelente partida que hemos tenido esta tarde la segunda oportunidad la segunda oportunidad la segunda oportunidad es un alcohólico real es un alcohólico es un alcohólico la segunda oportunidad es un alcohólico real que no es un alcohólico real es un alcohólico real es un alcohólico real no es una última oportunidad